Yo soy aquel mexicano que un día cruzó la frontera También yo soy un mojado que acá en el norte yo me ha corrisado Yo no soy ningún ratero, a nadie yo le he robado Todo lo que yo he tenido trabajando a diario yo me he ganado El gobierno americano a mí no me ha dado nada Con esfuerzo y mi trabajo demuestra lo que yo he logrado Y ahí le va un salvazo por el compachutejienes Aquí en Miami, Florida, ahí le va a contar Nos miran con gran desprecio y nos tratan diferente La policía americana siempre nos revisa como delincuente Yo le agradezco a la gente que un día me tendió la mano Para salir adelante, playa de mi rancho jamás me he olvidado El gobierno americano a mí no me ha dado nada Con esfuerzo y mi trabajo demuestra a los gringos lo que yo he logrado El gobierno americano a mí no me ha dado nada El gobierno americano a mí no me ha dado nada El gobierno americano a mí no me ha dado nada Yo le agradezco a la gente que un viaje con mi enorme